¿Qué es Oxfam Intermont? Oxfam Intermont somos una ONG de desarrollo, hacemos proyectos de cooperación, acción humanitaria, comercio justo en más de 90 países en todo el mundo, junto con nuestros compañeros de Oxfam Internacional. Somos más de 16 Oxfams, como digo, en todo el mundo, que trabajamos uniendo valores contra la pobreza. En España somos unos 300 compañeros y compañeras, divididos en los departamentos típicos, añadiendo el departamento de cooperación y de campañas, que son además los que hacen los proyectos en los países donde trabajamos. En comunicación y marketing somos unas 50 personas y nos dividimos en función de las diferentes campañas que estamos haciendo. Elogia es una agencia de marketing digital que está especializada principalmente en digital commerce y lo que hacemos es ayudamos a nuestros clientes a llegar a sus objetivos tocando las diferentes palancas de marketing digital. Entonces, los clientes nos presentan una necesidad, estamos muy enfocados a servicio al cliente, diseñamos una estrategia con todo lo que creemos necesario y la llevamos a cabo. En casos más específicos en los que es necesario que haya un poco de sinergia entre online y offline, también trabajamos campañas con estrategias de omnicanalidad. El TriWalker es una prueba de resistencia, con lo cual no solo la fuerza física y el entrenamiento es importante, sino sobre todo el entrenamiento mental. Lo que conseguimos con la campaña es poner en situación a los posibles usuarios, a los posibles participantes, de que se tienen que preparar mentalmente y que si están preparados mentalmente, la preparación física no es tan importante. Para poder participar tienen que captar donativos, tienen que captar fondos antes de inscribirse. Y es una campaña con la que más o menos cada año conseguimos un millón doscientos mil euros gracias a todo el trabajo que hacen los participantes, los inscritos, de conseguir donativos para nuestros proyectos. Cuando pusimos en marcha la estrategia más de captación de leads y consultando con el log y a varias alternativas, sí que es verdad que teníamos en mente desde el equipo de captación de TriWalker, aparte de otros productos comunicativos, teníamos la inquietud de tener un test, algo parecido a un test, porque era un producto digital que veíamos que en la comunidad deporte con la que trabajamos estamos funcionando. La verdad es que TriWalker tiene un contenido detrás que en digital está llamando bastante. Hay contenidos muy específicos que los usuarios están asumiendo muy bien y además muy variado con el deporte, el running, con equipación, con contenidos de nutrición, de entrenamiento. Hay muchísimo contenido que nos facilitaba la labor de hacer esta captación de leads a través de contenidos muy demandados por la comunidad más deportista. Y uno de estos productos eran estos test donde llevan al usuario, al corredor, a escrutarse un poco como corredor, como eres, dentro de esta fiebre del running, es una idea que teníamos que podía funcionar y así fue. Creamos un producto, además, con mucho sentido hacia el propio TriWalker y lo que se consigue, muchas de las cosas necesarias y de los logros que hacemos con el TriWalker. Es una marcha muy larga donde el entrenamiento es muy necesario y creamos, bueno, yo creo que un elemento muy rico, muy útil para nosotros, para la captación de leads, pero a la vez un contenido muy útil para los usuarios y, bueno, creo que de ahí el éxito. Es que está muy enfocado a un contenido útil para el usuario. Y, bueno, el consejo de Elogia fue... Teníamos en mente la necesidad de hacer un test, pero no sabíamos cómo vehicularlo y a través de Elogia nos presentaron el producto EasyPromo, con lo cual hemos seguido trabajando con él. Una de las campañas que lanzamos el año pasado dentro de la estrategia de marketing digital fue la estrategia con el producto de EasyPromo. La ventaja que nos dio EasyPromo es poner en marcha una captación de leads que hasta ahora no habíamos hecho con otras técnicas, pero no con la profundidad con la que empezamos a trabajar el año pasado, con campañas que hemos continuado en este porque nos están dando alrededor, hasta ahora, hasta la fecha de unos 2.000 leads cada año. Este año que hemos incrementado la inversión que hemos hecho en esta estrategia, esperamos conseguir más leads. Para nosotros la captación de leads es primordial porque el evento TriWalker es un producto de venta complicado que tienes que explicar muy bien. Con la publicidad tradicional no conseguíamos llegar a ese mensaje profundo porque es un evento complicado, es una participación de cuatro personas. Cada equipo tiene que recaudar 1.500 euros de donativos para los proyectos de Oxfam Intermont. No es una comunicación fácil que se consiga en un solo impacto. La captación de leads y en gran parte la conseguida con EasyPromo nos permite trabajar ese lead en profundidad, poder darle una continuidad a los mensajes, poder explicar bien en qué consiste el producto y la verdad que muy satisfechos porque el año pasado conseguimos una conversión del 6%. Este año, como decimos, la apuesta es mayor con lo que esperamos incrementar y eso nos consigue más o menos una décima parte de los equipos conseguidos cada año para el TriWalker. ¿Quién manda tus carreras? Es un test en el que los usuarios tienen una batería de preguntas con tres posibles respuestas. Y un poco de la suma de sus respuestas determina si para ellos cada uno de los usuarios es más importante el entrenamiento físico o el entrenamiento mental. Al final del ejercicio, al final de la batería de preguntas, no se resuelve cuál es el resultado de la acción sino que para obtener el resultado se descarga una guía en la que precisamente hablamos de todos esos temas, de tanto del entrenamiento físico como del entrenamiento mental. El objetivo de la campaña es dar visibilidad al TriWalker. En este caso lo que hemos desarrollado es una dinámica de preguntas y respuestas donde con temática relacionada con el deporte el usuario nos cuenta su experiencia en carreras. Y al final de todo el test definimos qué tipo de corredores. Una vez ha visto los resultados tiene la posibilidad de descargarse una guía donde se le dan consejos sobre cómo afrontar sus carreras. Y de esta forma nos estamos aproximando a un usuario que está interesado en el deporte y que por ende es un participante potencial del TriWalker. Es un lead cualitativo que puede tener realmente interés en acabar participando en el TriWalker. El año pasado ya empezamos a trabajar en esta línea con el TriWalker. En 2016 conseguimos un total de unos 1.400 participantes y un volumen de visitas bastante elevado. Este año quisimos repetir y a diferencia del año pasado el inicio este año ha sido mucho más rápido. Es decir, el año pasado nos costó un poquito más arrancar y al principio los costes de registro eran más elevados pero luego poco a poco la gente fue mostrando interés y en este año empezamos a finales de octubre la campaña. Ahora mismo, a día de ayer, llevamos 1.030 participantes y subiendo. Es decir, que la dinámica es muy positiva y de hecho vamos a continuar hasta que nos vayamos acercando a las fechas en las que se inician los eventos. Un poco con el objetivo de generar un contenido de calidad para la campaña estuvimos valorando diferentes formas de articularla. En este caso Easypromos dentro de la plataforma nos ofrecía una dinámica que nos permitía conseguir los objetivos de campaña y que realmente al ser una plataforma bastante intuible esto agiliza bastante el desarrollo. Si partiésemos de cero a nivel de desarrollo sería mucho más compleja. En este caso te permite generar un concurso o en este caso una dinámica de preguntas y respuestas donde puedes incorporar una imagen muy llamativa con preguntas sencillas de contestar. Para el usuario también es muy intuible y desde nuestro punto de vista también con vuestro soporte la ventaja era a nivel técnico siempre poder contar con vosotros para poder desarrollarla. O sea que en este caso y por la experiencia que ya teníamos en otras campañas sabíamos que era una apuesta segura. Bueno realmente en la época de la que venimos que son Black Friday y ahora Navidades y demás sí que es verdad que pues están haciendo bastantes campañas diferentes a través de Easypromos de diferentes tipos pues pregunta abierta test como es en el caso del Trailwalker concursos de vídeos etcétera entonces como la plataforma al final es muy fácil de usar y es bastante ágil y nos permite poderlo proponer aunque no contamos con un gran margen de tiempo. Y así clientes que se han animado recientemente en Elogia pues tenemos a Etam a Conforama también a Mercal Calzados y hace poquito hemos hecho un nuevo test que es también para Oxfam Intermont dentro de la parte más de campañas. Realmente creemos que es una o sea hacer concursos BI's y promos online y hacer pues dinámicas de sorteo de contenido que pueda ser interesante es algo que recomendamos mucho porque por experiencia realmente aumenta muchísimo el engagement y también pues nos ayuda a conseguir fans también por otro lado más allá de la captación de lead y es algo que suele funcionar bien lo que es importante a la hora de diseñarla es que el contenido realmente sea interesante porque le estás pidiendo como un esfuerzo al usuario entonces en el caso de la Trailwalker por ejemplo que está claro que está el contenido muy trabajado y enfocado pues por ese motivo ha sido un éxito tenemos que ponérselo fácil que le interese porque le estamos pidiendo que nos dedique un tiempo a nosotros pero si en general nuestra experiencia ha sido muy buena siempre que lo hemos trabajado. Bueno el primer consejo porque nos hemos encontrado nosotros con este problema sería el hecho de definir bien los objetivos que estás buscando para el desarrollo de una promoción o un concurso una vez los tengas claros sí que sería buscar entre el abanico de posibilidades que ofrecéis y promos la dinámica que más se ajusta y luego otra cosa a tener en cuenta es que cuando tú estás ofreciendo o sea bueno estás exigiéndole entre comillas exigir a un usuario una acción no debe ser muy exigente y el beneficio o el incentivo debe ser algo que a él realmente le llame la atención porque si no la participación va a ser más baja entonces encontrar un poco el equilibrio y y y y y y y y Gracias.